Gracias. Creo que no se escucha, profe. Ya, perdón, perdón, perdón. Era yo, era yo. Perdónenme, perdónenme. Tenía un error aquí en el micrófono. Perdón, muchas gracias. Estaba ya en la segunda parte de la clase, les comentaba que ya habíamos visto a Sócrates y los elementos que tenía para la filosofía y la importancia del reconocer que no sabemos nada, porque de esa forma podemos aprender mucho más. Entonces, piensen, por ejemplo, en en ustedes mismos. Si admiten que por ahí tengo un micrófonito abierto, si me apoyan, se los voy a agradecer mucho. Por ejemplo, si si ustedes reconocen o saben que no comprenden los temas en psicología, la carrera les va a ser muy nutritiva porque van a aprender mucho. Entonces, vamos con el siguiente. Si Sócrates no escribió nada, ¿cómo sabemos de él? Ah, bueno, sabemos por sus estudiantes. Y sus estudiantes, el principal, hay más, hay más, pero el principal, principal estudiante que tenemos de Sócrates va a ser. Platón. Platón va a escribir su obra. Su obra está recopilada en unos textitos que se llaman los diálogos de Platón. Dentro de los diálogos de Platón, el mito más famoso que ustedes debieron de haber conocido, si no ahorita lo abordamos, es el mito de la caverna, el mito del cochero y un libro que yo les recomiendo mucho para ustedes en psicología. Obviamente, cuando tengan tiempo, ¿no? Es uno que se llama el Alcibiades, en el cual habla de la importancia del diálogo y todo esto, pero Platón, Platón, ¿qué es lo que nos va a decir? Bueno, va a hablar de muchos temas, de psicología, epistemología, de todo esto, pero su principal aporte, ya dentro de la epistemología, es la teoría del mundo de las ideas. Para esto les pregunto, si me pueden apoyar levantando la mano, la mano virtual o la mano real, la que ustedes prefieran, ¿quién de ustedes conoce o ha escuchado el mito de la caverna de Platón? Yo. Ok, ok, tenemos a Dani. Muy bien. Vamos a abordarlo. Muchas gracias, Dani. Oye, tienes bastantes lecturas, Dani. Bien hecho. Entonces, avanzamos. El mito de la caverna. Por aquí les puse un dibujito, miren. Lo que nos dice Socrates, digo, lo que nos dice Platón, es que imaginemos que estamos encadenados, como estas personitas de aquí. Y solamente durante toda nuestra vida vemos sombras, que son las que están acá. Y nos hemos acostumbrado tanto a las sombras, que creemos que las sombras son la realidad. Entonces, cuando vemos la sombra de un caballo, decimos, ah, mira, ese es un caballo. O cuando vemos la sombra de una jarra, decimos, eso es una jarra. Pero un buen día, una de estas personas encarceladas rompe sus cadenas y se da cuenta de que en realidad no son los objetos reales, sino que detrás de él había personas poniéndole objetos para que él creyera que era la realidad. Después avanza un poquito más y se da cuenta que el fuego era lo que generaba las imágenes. E inclusive sale de la caverna y ve el sol, ve las plantitas y después de eso, como se siente solo, decide regresar a la caverna por sus amigos. Y cuando regresa a la caverna por sus amigos, sus amigos le dicen, bueno, él le dice a sus amigos, no, de verdad, afuera, afuera, hay cosas reales, lo que ustedes están viendo es una ilusión, lo que ustedes están viendo es falso, en el mundo afuera está la realidad. Sus amigos, los amigos, imagínense que de repente llega alguien y les dice algo así a ustedes, sus amigos le van a decir, pues estás loco. Entonces, lo empiezan a atacar mucho y lo terminan matando. ¿A qué se refiere este Platón con este mito? Nosotros estamos acostumbrados al mundo de las apariencias, al mundo de las ideas falsas, de las opiniones. Por ejemplo, si nos preguntan qué es el bien o qué es el mal, ya tenemos como una respuesta automática, cuando no nos hemos puesto a pensar sobre ello. Cuando nos dicen qué es el amor, ya tenemos como el amor es algo, pero ¿cómo sabemos que el amor es eso y no lo que nos enseñaron, por ejemplo, viendo una novela? Entonces, lo que dice Platón es que hay que romper esas cadenas de las fake news, de los elementos dados por los otros y analizarlos por nosotros mismos para llegar al mundo de las ideas. En el mundo de las ideas están las cosas perfectas, el amor perfecto, la persona perfecta, la música perfecta, y lo que tenemos que hacer es que nuestras ideas se acerquen a ese modelo ideal. En otras palabras, todo conocimiento que tenemos aquí en el mundo es imperfecto, pero por medio de la razón, por medio del pensamiento, poco a poco nos podemos ir acercando al conocimiento de cómo son las cosas en realidad, de cómo es el mundo. Y eso lo hacemos por el acto de cuestionarnos o por el acto de indagar desde la filosofía. Pero en psicología pasa lo mismo. Piensen que llega un paciente y que les dice, no, es que yo amo mucho a mi esposo aunque me golpea. A través del diálogo, a través de la terapia, podemos llegar a que esa misma persona se dé cuenta que eso no es amor, de que esa es una idea errónea de amor, quizás aprendido por relaciones pasadas que tuvo su familia o demás, pero por medio del diálogo lo podemos llegar a hacer. Ese es el gran mito de la caverna de Platón. Hay muchos videos que lo ilustran o lo pueden poner, luego les comparto algunos para que lo vean. O la película Matrix, la película Matrix donde sale Nío es el mismo referente. El otro ejemplo de Platón que vamos a tomar ahorita es el mito del cochero. O, más bonito, la metáfora del carro alado. Este Platón decía que el ser humano es como un cochero, aquí tenemos al cochero, que va jalando dos caballos. Un caballo se desboca, que sería el caballo negro, se desboca, se jala, es impulsivo, y el otro va muy tranquilito. Y el deber del cochero es irlos controlarlo, irlos controlando, irlos como tranquilizando. El caballo negro son como los instintos, los apetitos, los deseos, y el caballo blanco es la fuerza, la voluntad, la paciencia. Y el cochero sería la mente humana. En otras palabras, la mente humana es la encargada de regular el lado racional y el lado emocional de la persona. Tenemos que controlar a los dos caballos para tener una vida buena. Si dejamos que el lado irracional o el lado opasional o el lado instintivo nos gane, por ejemplo, yo me quiero comer una caja de galletas y me la acabo porque se me antojó mucho, me puede llegar a doler el estómago. Lo que diría Platón es, refrene ese caballo para que vaya a la par del otro. Refrene a tus instintos, refrene a tus pensamientos para ir a la par. Esta imagen de la mente es conocida como la imagen del homúnculo. ¿A qué me refiero como homúnculo? El homúnculo es como una teoría que dice que dentro del cerebro tenemos una personita que nos maneja. Se ha visto intensamente, es lo mismo. Pero es la primera vez que tenemos la teoría del homúnculo en Occidente. Es decir, que dentro de nosotros hay algo que nos está controlando, hay algo que nos está manejando. Y el deber del ser humano es como irlo explorando, irlo controlando o irlo matizando. Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Me detengo tantito? Okidoki. Ya saben, cualquier cosa, aquí tenemos algo. Tenemos a Margarita, adelante. Profesor, una... No sé, se me hace muy parecido, es lo que usted nos está diciendo, con lo que dijo Freud, del ello, del yo y del super yo. ¿No? Como que muy relacionado. No sé si de ahí Freud se basa o de ahí saca él, claro, de sus investigaciones, como psiquiatra, pero también dentro de la filosofía, ¿no? De fijarse que en nuestras personas o en nuestra personalidad hay un ello, hay un yo y hay un super yo. Hay un caballo negro, hay un caballo blanco y está el cochero, ¿no? No sé. Esta es como una especie de pregunta y a la vez, así yo lo relaciono. ¿Estoy en lo correcto? Totalmente, Margarita. Gracias a ti. Totalmente. Obviamente, Freud se va a apoyar en otros escritos, en otros textos, pero sí, tiene reminiscencia totalmente platónica, o sea, recupera a Platón. Y como también nos dice Javier, ¿tiene que ver con lo polino y lo dionisíaco? Sí. Nada más que para cuando llegamos a lo polino y lo dionisíaco, este Nietzsche trae como un pleito con Platón, pero sí, literalmente. Lo que va a decir Nietzsche es que hay que apoyar tanto los momentos racionales como los irracionales. Y sí, 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 totalmente vinculados ambos pensadores. Esto es porque en Occidente tenemos como una mente muy dual. Tenemos la razón contra el instinto, es como algo muy, muy presente. En otras culturas no está tanto, pero nosotros sí, entonces nuestros pensadores lo van reproduciendo. Pero qué bueno, qué bueno que tengan tantos materiales. Por cierto, si tienen tiempo y les interesa esto que nos decía Margarita, un texto que les puede ayudar mucho a entenderlo de este Freud es uno que se llama Totem, Totem y Tabú, en el cual explica como el origen de todo esto. Pero bueno, sé que tienen trabajo, tienen escuela, tienen muchas cosas. Entonces, cuando tengan un tiempesidio por ahí, después de esto vamos a llegar con otro de los grandes pensadores de la filosofía. Este se llama Aristóteles. Aunque, aunque eran maestro y alumno, Platón era el maestro de Aristóteles, su filosofía es muy diferente. ¿Por qué? Porque Aristóteles no va a ver esto del mundo de las ideas ni mucho menos. Aristóteles, el cual era un científico, era un biólogo, de hecho, era primo de este Hipócrates, o sea, del padre de la medicina eran primos, eran científicos. Y de hecho, este Aristóteles lo reconocemos con sus grandes aportes en lógica, biología, astronomía. En casi todas las ciencias tenemos como un aporte de este Aristóteles. Entonces, es como muy bueno. Ya no escriben diálogos, ya escriben tratados, tratados fuertes. ¿Qué es lo que nos va a decir Aristóteles? Para psicología. Habla de muchas cosas, pero vamos a centrarnos en psicología. Lo primero que dice es que la mente es una tabula rasa, o sea, es una hoja en blanco donde vamos grabando las experiencias. Entonces, no es como que ya tengamos una estructura previa de la mente, sino que con todo lo que vamos aprendiendo se va forjando la mente. Por tanto, para Aristóteles no es que el hombre sea bueno o sea malo por naturaleza, sino que el ser humano es. Y dependiendo de la cultura, dependiendo de las viviendas que va teniendo, se va a volver bueno o se va a volver malo. Es como un lienzo en blanco en el cual vamos a ir trabajando. Bueno, también dice que el conocimiento empieza por los sentidos. Es decir, que todo conocimiento que podemos adquirir lo vamos a hacer a través de la experiencia, los sentidos y la memoria. Y lo divide en tres conocimientos que es la episteme, frónesis y tecne. Si gustan, luego lo abordamos en tres conocimientos son bastante, bastante interesantes. Pero en síntesis es que la episteme es el conocimiento teórico como el que puedes aprender leyendo un libro. La frónesis, la tecne, es el conocimiento práctico como hacer de comer o andar en bicicleta. Y la frónesis es el conocimiento que te transforma a ti como ser prudente o ser este, o ser puntual. En otras palabras, este Aristóteles reconoce que hay muchos tipos de conocimiento. Yo puedo leer mil libros de cocina, pero si nunca me meto a la cocina, nunca voy a aprender a hacer de comer. Y yo puedo leer muchos libros de autoayuda o de psicología, pero si no pongo en práctica lo que estoy viendo en esos libros, nunca voy a cambiar mi comportamiento. De allí que también parte de las terapias en psicología, principalmente en la rama cognitivo-conductual, es darles rutinas a los pacientes para que vayan modificando su propia forma de ser. Bueno, dentro de todo esto, lo que vamos a tener con este Aristóteles es que todo su pensamiento ético lo va a sustentar en algo llamado el justo medio y las virtudes aristotélicas. Esto de aquí en particular, todo bien, todo bien, ok. Esto aquí en particular del justo medio y las virtudes aristotélicas lo podemos ir tratando, lo podemos ir trabajando, pero para psicología no es tan importante, es más de ética, se los pongo por allí, por si en algún momento que tengamos más tiempo lo trabajamos. Lo que sí es totalmente de ética es esto, digo de ética, de psicología, es esto. Para Aristóteles hay tres niveles del alma. Tenemos el alma nutritiva, el alma vegetativa, perdón, el alma nutritiva o vegetativa, el alma sensitiva y el alma racional. ¿Qué significa todo esto? Que dependiendo del tipo de alma que tengas es cómo te vas a mover. Para Aristóteles no hay vida después de la muerte. El alma solamente es la forma en la cual el cuerpo se va a mover o se va a regular. Es como la energía que lo está moviendo. No hay vida después de la muerte para él. Todo es como mecánico y por tanto tenemos tres niveles. En el alma vegetativa solamente se encarga de la nutrición del cuerpo, la nutrición y el mantenimiento y es el alma más común a todos los objetos, bueno, a todos los objetos vivos. los árboles tienen alma vegetativa, los animales y los humanos. Sin embargo, dice Aristóteles que esta no es la única alma que poseemos. También tenemos un alma sensitiva. El alma sensitiva ya le permite al ser humano moverse y a los animales moverse, modificar su entorno, poder interactuar con él. Aquí lo compartimos con los animales y las personas. Y por último tenemos el alma racional. En el alma racional ya nos guiamos por el pensamiento, no solamente por el instinto. Entonces, lo que nos diferencia de los animales es que los animales se guían por el instinto y por la sensación y nosotros ya lo podemos hacer por medio del pensamiento. Somos como un poquito más avanzados en ese aspecto para Aristóteles. Muchos de ustedes me estuvieron refiriendo en la primera actividad a Jean Piaget se dan cuenta esta forma de categorizar a las cosas es muy similar. Es como los estadios de Piaget pero de toda la vida. Entonces, lo que diría Aristóteles es trata de que tu vida sea guiada por el pensamiento y no por la sensación o el movimiento. Aprende a regularte a ti mismo y de la forma que te aprendas a regular vas a poder llevar a cabo las cosas de una mejor forma. ¿Cuál era la forma que tenías de Aristóteles para regular esto? Él lo llamaba el justo medio. ¿Qué es esto del justo medio? Lo que decía Aristóteles es que para toda acción del comportamiento humano, toda acción del comportamiento humano tiene dos extremos. por una parte, por ejemplo, tenemos el extremo por exceso y por otro por defecto. Vamos con la comida. Si yo como mucho, si yo como mucho, 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 ¿cómo se le llama? Bueno, ¿qué me pasa si yo como mucho, 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 mucho? Sube de peso. Engorda, subes de peso. Muy bien. Exacto, exacto. Engorda, subes de peso. ¿Se puede indigestar, profesor? Efectivamente. ¿Se puede indigestar también? Sí, sí, sí. Nos indigestamos, subimos de peso. Eso es por exceso. ¿Y por defecto qué pasa si no comemos? Nos enfermamos, ¿no? Tanto por exceso como por defecto nos enfermamos. Si no comemos, nuestros órganos empiezan a fallar, se nos cae el pelo, nos pasan muchas cosas. Lo que dice Aristóteles es no hay que dejar de comer ni comer mucho. Hay que aprender a comer lo justo. Y este comer lo justo es personal. Cada quien tiene que averiguar cuál es su justo medio, pero es como una buena guía. Dormir 20 horas es malo, no dormir es malo. Aprende a regular cuántas horas de sueño tienes que tener. Y esto lo haces por medio del pensamiento, ya no lo haces por medio del instinto. Pero bueno, ese es Aristóteles. Después de Aristóteles vamos a ir con un periodo que se llama la escuela de la filosofía helénica. La filosofía helénica se va a dar en el periodo de la época romana y ya va a cambiar. Ya no se van a preocupar por el bien en general. Ahora se van a preocupar por el bien en particular. Y vamos a tener tres escuelas de este pensamiento que es la estoica, la cínica y la epicura. La escuela estoica lo que dice es que la fuente de la felicidad está en el suprimir el dolor, en el controlar el dolor, en el aprender a sobrellevarlo. De hecho, las teorías cognitivo-conductuales se van a apoyar mucho en la escuela estoica. Los cínicos son los que dicen palabra curiosa, ¿no? porque la manejamos mucho nosotros. Pero los cínicos en concreto lo que van a decir es que el pensamiento solamente o la vida solamente se tiene que regir por lo que es natural. Por lo tanto, preocuparte por tener carros, coches, aviones, lujos. Un cínico diría ¿para qué te preocupas tanto? Mientras comas y estés con tu familia, mejor disfruta ese tiempo. Mientras que los epicuros van a regular el placer. A diferencia de los estoicos que decía que había que eliminarlo, los epicuros dicen hay que aprender a movernos con el placer, aprender a dominarlo, aprender a poder mediar entre él. Son las tres escuelas muy, muy bonitas. Si tienen tiempo les recomiendo leerlas o acercarse a ellas. Principalmente a la escuela estoica porque las teorías cognitivo-conductuales es como la reinterpretación de la filosofía estoica. Entonces les puede ayudar mucho, mucho para aspectos. Bueno, la próxima sesión la vamos a tener el día martes. Les aviso que en esta ocasión vamos a tener dos sesiones de la unidad. Dos, porque es mucho tema, es mucho, mucho tema. Entonces para el día martes la vamos a ver a las nueve de la noche. Vamos a abordar los temas que nos faltan. Nada más preguntas si me pueden ayudar levantando la manita virtual. ¿Quién pudo revisar el plan de trabajo? La asignatura, alguien ya lo pudo revisar. Ya, maestro, lo leí. Perfecto, gracias. También Gladys, Eréndira. Si no, no se preocupen. Vamos, acabo de empezar la unidad ayer. No es como que estemos jugando las carreritas, pero ¿por qué les menciono esto? Porque, dinos, Carlos, dinos. Yo la revisé, maestro. Ya la vi. Gracias. Bien, bien, Carlos, gracias. Efectivamente, eso es lo que les quería comentar. Miren, la plataforma tiene unas ciertas instrucciones puestas. Si quieren guiarse por la plataforma, adelante, los califico, pero les sugiero que lo hagan a través de lo que viene del plan de trabajo porque está más matizado con lo que estamos viendo aquí. Ah, no, no te preocupes, Jocelyn. Ya modifiqué eso. Era como una sugerencia. Ya lo quité. Para que no se confundan, ya lo quité. Todo se entrega hasta el último día. ¿Ok? Hasta el día que acaba la unidad. Nada, les puse esto como para que se fueran organizando, pero mejor lo quité porque puede despertar confusión. Todo se entrega el último día a la unidad como fecha límite. También, muchos de ustedes o algunos de ustedes los incorporaron después. Entonces, la primera unidad, si les falta o cualquier cosa, tienen hasta hasta el domingo para poderla subir. ¿Ok? Sobre 100. Sobre 100 totalmente por si les falta. Bueno, nada más déjenme explicarles rápido lo de la actividad. Efectivamente, vamos a hacer un mapa mental. Yo les recomiendo la herramienta GoCon. No sé si ya la han utilizado la herramienta de GoCon. No, maestro. No, profe. No, ok. Miren, la pongo ahí porque la herramienta que sugiere la plataforma a mí en lo personal se me hace como muy complicada. Pero si quieren utilizar eso, quieren utilizar Ultra, PowerPoint, lo que ustedes quieran, adelante. Miren, se las voy a mostrar y por ahí les explico qué es lo que tenemos que hacer porque hay un cambio con respecto a lo que pide la plataforma. Miren, se llama GoCon. no sé cómo se pronuncia, perdón, yo lo pronuncio como está escrito porque me es más fácil. Le dan a iniciar sesión, es gratuito, nada más que tiene un poquito de publicidad. Pero se registran con el correo de Gmail o lo pueden hacer de forma personal. Un poquito el anuncio, profe. Tres segundos o cinco segundos. Estaría padre eso, pero prepárate, prepárate, Carlos, porque ahí viene lo que les decía de los anuncios. Miren, aquí ya tenemos esto. De esta parte nos van a aparecer anuncios y más o menos como cada minuto, dos, tres minutos nos van a interrumpir con un anuncio que aquí va a aparecer flotando. Entonces, pero se puede trabajar, o sea, si no se pudiera trabajar no les diría que lo usaran. Primero, ¿qué diferencia hay entre un mapa mental y un mapa conceptual? ¿Les suena? No, no, ok. El mapa mental se va a apoyar de imágenes para que ustedes puedan recordar los temas. El mapa conceptual no. Entonces, por favor, pónganle imágenes para poderlo desarrollar. Aquí lo que nos pide el mapa mental que está en el plan de trabajo y se los pongo por aquí para que lo puedan ver es que pongan cuatro ramitas. Entonces, vamos a poner filosofía, filosofía presocrática. Luego, aquí vamos a poner filosofía ética clásica griega. filosofía ética clásica. Acá arriba ponemos otra ramita que sea la de filosofía helénica. Y acá abajo ponemos una última ramita que sea filosofía medieval. después de esto lo que nos pide el plan de trabajo y bien, aquí lo abro para que vean que no les miento. Lo que nos pide el plan de trabajo es hazlo con Google o el programa de tu preferencia y dice incluye cuatro ramas principales, ya las tenemos. Después, cada rama debe poseer tres autores y de cada autor se debe señalar su teoría más importante. Entonces, por ejemplo, en los en los presocráticos podríamos decir ah, es que a mí me gustó lo que vimos de tales, ¿no? Entonces, aquí ponemos bueno, está cargando, perdónenme. Este es el anuncio que les decía. Les llega a aparecer, ya nada más le dan aquí, se esperan tantito y le dan reanudar. Ahora sí. Hay una herramienta que les puede servir, Xmine, Cmap Tools, ok, ok. Bien, muchas gracias Alejandro. Te lo agradezco mucho. Si me lo puedes mandar un correito, te lo agradecería. Entonces, miren, aquí le ponemos filosofía presocrática. Dijimos tales de Mileto. Tales de Mileto. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de memoria. Tiene muy poquito que lo vimos. Tales de Mileto, ¿de dónde dice que todo viene? ¿Se acuerdan? Del agua. Perfecto. Entonces, aquí le ponemos sostenía y ya ustedes lo pueden investigar en otras fuentes de las superiores. sostenía que todo provenía provenía del agua porque, y aquí lo explican tantito, tantito no mucho porque es un mapa mental. Y ya. Bueno, también les pide el aporte en psicología. Como vieron, en Tales de Mileto no vimos aporte en psicología, entonces, aquí le ponemos no tenía una explicación de la mente o del agua. Esto lo haríamos con tres autores, Tales de Mileto, Heráclito, Parménides, los que ustedes quieran. En filosofía helénica también lo vamos a hacer con tres autores. Aquí pueden tomar autores o directamente dar ramos. Estoicismo, epicureísmo y cínicos. En la filosofía ética clásica griega, Platón, Sócrates de Aristóteles y la filosofía medieval. Sí, Joselín, si van a utilizar citas, aquí mismo las pueden poner. Yo lo que les sugiero, como es un mapa mental, parafrase, utilice sus propias palabras para que no les abarque tanto espacio. Bueno, ya después de que hicimos este pequeño mapita mental, para agregar imágenes, aquí le damos a dar en insertar recurso multimedia y aquí ya podemos insertar cualquier cosa que queramos. Pero bueno, el plan de trabajo después de hacer esto, pero siento que es mucho, ¿verdad? Bueno, según yo es mucho. Déjenme arreglar un poquito aquí, dice, un mapa con ayuda del programa, este mapa debe incluir cuatro ramas principales, tres autores, vamos a dejarlo en dos autores, ¿va? Porque tres como que está muy pesadita. Entonces, dos autores por ramita y le van a señalar cuál es la relación que hay entre cuerpo y alma si es que la señala, si no, no se preocupen y cuál es su teoría principal. Y ya después de que hacen su mapita, lo descargan, lo pegan en un documento Word, ponen introducción, pegan su mapita y después contestan esta pregunta como una conclusión. ¿Cuál crees que sea la postura filosófica que más te guste o te identifiques con ella? Entonces, ya después de su investigación dicen, no, es que a mí me gustó mucho cómo pensaban los estoicos o cómo pensaba Platón o Aristóteles, me dicen, a mí me gustó la filosofía de Platón. ¿Por qué? y explican por qué en dos, tres líneas con sus palabras, ¿va? Y con eso acabaríamos la actividad número uno. Ya lo del foro lo vemos en el siguiente junto con los temas que nos faltan. En dudas, preguntas y si ya no tienen dudas o preguntas ya se pueden retirar. Buenita noche y aquí me quedo por dudas o preguntas. Muchas gracias. Yo puedo... Dime, Gladys. Perdón, yo puedo hablar con usted un segundito al final, profesor. Sí, sí, sí. Si se puede. Sin problema. Muchas gracias. Okidoki. Vamos a la sesión el día martes porque es como lo más cercano que tenemos para que tengan más recursos. Dinos, Javier. Perdón, bueno, era referencia a lo que ya mencionado de lo de vaca, lo de los profesor catacos. Bueno, ve que mencionas lo de agricultura. ¿Entonces este libro es posible encontrarlo ahí? Sí, sí, literalmente lo encuentras y ya le costa como 60 pesos. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. De nada, de nada. Cuídate mucho. El link de la primera parte de la sesión. Ah, ok, de lo que vimos ahorita, lo voy a subir a YouTube. Cuando lo suba, se los mando por correo a todos porque como apenas estoy grabando todavía no lo tengo para descargar, pero es el mismo enlace. Dinos, la endida. Era lo mismo, maestro, del enlace. Gracias. Terminado, lo subo, les mando correo a todos. Muchas gracias. De nada, de nada. Pues bueno, voy a dejar de grabar. Muchas gracias a los que estuvieron presentes y también los que están a distancia. Bye, bye. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenita noche.